¿There is? ¿Listo? En la segunda son chires. ¿There are? ¿La tercera? ¿There are? ¿There is? ¿Cuarta? ¿Quinta? ¿There are? ¿Listo? Enviar. Sacamos veinte. Ah, vieron. Muy bien. Gracias con Carlos. No, estábamos haciendo la tarea. Ya adelantamos. Ya vamos por viernes. Sí. La verdad es que sí. Ya terminamos prácticamente la semana número tres. La cuatro. La cuatro. Pero la cuatro. A saber de cuál. Week four. No, ya. Comenzamos la semana número cuatro. Así que comenzamos la semana número cuatro. Así que vamos a comenzar. Y estamos en una semana prácticamente. Que termine de súper rápido. Y ya me paso súper rápido. ¿Esta semana está en la final o otra? La próxima. Ok. Creo que vamos a terminar. Nueve. Uh. Twenty. Twenty. Twenty something. Ok. Ajá. Debe ser. Estoy sure. Uh. Cuestión. Uh. El siguiente módulo lo va a impartir también. No. Siempre se cambia el maestro. and the others levels you are a teacher you all will be a teacher our teacher maybe ok yeah it might happen muy bien ok ya nos quedamos con Sophie y con Sheila ya se habían sacado 10 bueno Jacqueline Jacqueline no sé si está Jacqueline aquí Sheila Sophie hello hello ok vamos a terminar ahí la conversación y ya luego pasamos al otro punto ok Sheila con quien con quien estaba si ¿verdad? ok veamos entonces Carlos le va a ayudar ahorita ok ok go ahead go ahead boys sofía what do you have to do on Thursday Thursday what do you have to do Thursday I just check the production for the new product and why a report about it white because I knew sometimes to help me with some books can you do me favor sure what is it about what does my rules my rules how to do what day I'm not sure what time does he finish finish to work in Thursday or when does he has free time ok great excellent so let's check out some words for example someone recuerden someone existe otra palabra que sometimes es el adverbio de frecuencia a veces esto significa alguien someone 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 la otra era sometimes este someone move some boxes can you do me a favor favor ya no más favores ahora es favor so favor 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 sure what is it about y just 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 I just check the production 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 and put a new product and write a report about it about it about it about it right about it I'm not so sure 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 that's I'm not so sure okay so now we will continue with the following part which is learning about how to use the following prepositions so look at this let's analyze the information that we have here a preposition of time is a preposition that allows you to discuss a specific time period such as a day on a calendar one of the days of the week or the actual time sometimes take place entonces para qué nos ayuda una preposición de tiempo nos permite discutir un periodo de tiempo específico como por ejemplo una fecha del calendario un día de la semana o el tiempo actual ahora veamos cómo utilizarlas veamos el primer cuadro acá no está en el orden que necesitamos empezaremos con in empezamos con in luego vamos con on y luego con at entonces yo lo hubiera hecho lo hubiera puesto la in entonces in vamos de lo general a lo específico por eso por eso es que lo vamos a empezar con in cuando utilizamos in y queremos hablar de indicar tiempo ubicamos esta preposición antes de ciertas palabras por ejemplo in may en mayo para hablar de meses del año para hablar de months in 2018 para hablar de año siempre lo ubicamos antes del mes o antes del año para hablar de seasons para hablar de estaciones del año o para hablar de partes del día parts of a day entonces estos son algunos de los usos que tiene in entonces vamos a ubicar in cuando queramos indicar un mes un año una estación del año o una parte del día ubicamos in antes de esas palabras antes de un mes antes de un año antes de una estación del año o antes de alguna parte del día y cuál es una parte del día la mañana la tarde la noche esa es una parte del día ahora nos pasamos aquí a on cuando utilizamos on entonces lo vamos a dejar como punto 1 vamos de general a específico el punto 2 sería on cómo lo utilizamos on la vamos a utilizar con días para hablar de los días de la semana para qué más qué aparece ahí on January 23rd qué es January 23rd para ustedes es una fecha es una fecha entonces también tenemos abajo otro ejemplo on Monday February 5th entonces pueden ser fechas específicas specific dates entonces el de arriba tenemos el el January 23rd el 23rd de enero el lunes february 5th a Monday february 5th entonces es un poco más específico porque si te anotan ubican ubicaron el mes luego perdón el día luego mes y luego el número entonces aquí vendría siendo fechas fechas específicas también también podemos utilizar el on para partes del día parts of a day pero cuál va a ser la diferencia de esto entre el in y entre el on si aquí dijimos parte del día aquí también dijimos parte del día veamos acá el ejemplo Wednesday morning ¿qué han ubicado acá primero? bueno el día por la mañana ubicamos el día y han puesto una parte de ese part of a day entonces sería on plus day plus part of a day sería el on más el día más la parte de ese día entonces viene siendo más específico en vez de decir solamente in the morning ya no es in the morning sino que es más específico el miércoles on Wednesday morning I have to call my boss on Wednesday morning I have to be early on Wednesday morning I have to maybe let's see to call somebody right to visit the clients entonces es más específico por eso es que le estoy dando otro orden uno o dos de general específico ahora vamos con el tercero ya les voy a mostrar a ustedes un chart donde van a ver cada uno de ellos por separado para que vayan viendo otros usos el uso del ad como utilizamos el ad el ad lo utilizamos para specific times ok para horas o tiempos específicos como lo hemos venido viendo con las rutinas con el tiempo cuando quieren decir la hora eso es un tiempo específico por ejemplo at two three a las dos treinta at noon al mediodía at night en la noche at midnight a la medianoche right para los que debemos salir en la noche midnight midnight entonces el ad en este caso lo estamos utilizando con que con tiempo específico es decir con la hora y con algunas palabras que ya están establecidas que las debemos de utilizar con ad por ejemplo at noon at night at midnight ahora hay un punto más que tocar de eso cual es podemos utilizar on más plus para indicar el nombre de la calle si yo quiero ubicar a alguien a donde está el dollar city ah está sobre la calle ruswell por ejemplo entonces el on también lo podemos utilizar para hablar de direcciones en el sentido de mencionar la calle donde está ubicado algo podría ser la pregunta podría ser where is dollar city dollar city no sé cómo me contestarían en el 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 entonces ahí hemos ubicado la preposición más el nombre de la calle ese sería el uso de on con direcciones ahora ahora también podemos utilizar at pero va a ser de la siguiente manera para direcciones para direcciones vendría siendo at plus number plus street name entonces cuál es la diferencia entre esto este solo pone en el preposición y la nombre de la calle y acá la preposición at más el número del local o casa o el número de la empresa más el nombre de la calle el más específico ajá es más específico por eso les venía diciendo yo que le íbamos a dar otro orden el que tiene ahí entonces vamos de general empezamos con los meses años partes del día estaciones del año luego venimos aquí con días con fechas fechas específicas o partes de un día en específico luego venimos con tiempo horas y con ya frases ya establecidas que así han sido determinadas para ser usadas aunque de esas hay algunas que por ejemplo at night también existe in the night entonces existe como lo sabemos por bueno por el contenido que nunca hemos leído porque si existe pero así es de comparándolos y ahora también tenemos para calles teníamos el un que era si nos da una idea nos da una calle pero comparándolo con el at el at viene siendo más específico porque ahí si ustedes ubican un número un número de edificio un número de local un número de casa y el nombre de la calle entonces si es más específico ese sería el otro uso que si había que recalcar ahí me indican si podemos avanzar a la siguiente diapositiva sí ok entonces vamos a check eso ok empecemos ahí con in solamente vamos checando en qué momentos lo vamos a utilizar hemos visto algunos en general pero tenemos algunos otros vamos a recalcar quizás los que no hemos visto in can also be used in decades podemos utilizarlo para hablar de décadas por ejemplo en los ochentas in the eighties que pasaban los ochenta in the eighties people used dresses long dresses por ejemplo por decir algo en la década de los ochenta las personas que don't take a shower didn't take a shower they didn't take a shower they didn't los chacos se bañaban i don't know maybe entonces el in también pueden utilizarlo con décadas con siglos en el siglo veinte Carlos ¿qué pasó en el siglo veinte? in the twenty century twenty century en el siglo veinte ¿qué pasó en el siglo veinte? no hay días ¿de qué? no sé cómo se dice siglo en el siglo veinte fue el ingreso de la tecnología ok century century so in the twentieth century century the technology came to let's say or yeah the world web 2.0 came to el salón la web 2.0 vino el salvador quizás ahora ya está como por el 5G bien avanzado bueno ahora también podemos utilizarlo para indicar periodos largos de tiempo por ejemplo en la era de hielo in the ice age in the present in the past por eso ya son ya van las las frases ya van las palabras con y las partes del día in the morning in the afternoon in the evening y acá ponían una advertencia que dice at night no podríamos utilizar in the night sino que at night pero si existe una forma entonces la pregunta is your birthday in june if no when is your birthday carlos when is your birthday birthday in my birthday is in march march and you ellie when is your birthday cuando es su cumpleaños ellie in march in march tú también en marzo erica when is your birthday in julio in july july en marzo todos quieren ser de marzo julio julio july 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 julio 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 july julio july 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 okay ana how about you ana when is your birthday cuando es su cumpleaños mar in march in march todos 3 de marzo también nelson when is your birthday nelson dígame que en marzo por molestar july 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 alguien me parece que alguien dijo diciembre pero no sé si es por lo regalo Sophie, Sheila, when is your birthday? Me en september. September, okay, yeah, september. Okay, nice. So you see how you use this preposition when you talk about your birthday, when you talk about the year where you're born. Por ejemplo, ¿cuándo naciste? In, y acá ustedes miren otra vez utilizan in con años. I was born, ¿cómo contestamos a esta pregunta? I was born in, ¿nací en qué año? In 1994, okay. Vaya, pero acá, acá lo han utilizado de una manera, en los noventas han puesto a, porque le han puesto ese apostrofí S. Entonces pueden decir solamente el año. I was born in 1994. Carlos, when were you born? ¿Cuándo nació Carlos? I was born in 1985. 85, Ana? I was born in? In 1979. 79. Nineteen. Ajá, entonces ahí tienen que ubicar siempre cuando los productos de cuándo nacieron, tienen que ubicar la estructura. I was born, yo nací, I was born in 1994. I was born in 1992. Ah, okay. Nineteen. ¿Cuándo nací? Entonces cómo decimos el diecinueve? Nineteen. 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 Four. Nineteen. Four. Nineteen. Ajá. Entonces, esos los pueden ir leyendo ustedes separados, o sea, de dos cifras. Nineteen. Seventy-nine. Nineteen. 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 born in. I was born in one. Quiero ver. Ya no me acuerdo. Tengo que decir todo el mes, el mes y el año. No, solamente el año. I was born in, ¿cómo se dice 18? 18. 18. En 1984, no sé cómo. 18. 84. 84. 84. Wow. Wow. Are you sure? Wow, 102. Yeah, no, I don't think that's true. Claro que es 1984. Ah, sería. Ajá, sería. Ahí nos corrige, ¿verdad que sería 1984? Sí, 1984. Estamos agregando bastantes años. ¿Cuántos? ¿20 más? Sí. Ok, so let's continue. Vamos con la segunda parte. Esperamos que alcancemos a cubrir un poquito más. Un, vamos viendo nada más lo que no hemos visto. Lo que no hemos visto. Ya vimos que lo utilizamos con días. Tuesday, Saturday, My Birthday, Christmas Day and Halloween. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? O lo diferente que no hemos visto. Para días especiales o celebraciones especiales, por ejemplo, en mi cumpleaños, en el día de Navidad, en Halloween, o actividades o celebraciones. Entonces, el ONU lo podemos utilizar también con celebraciones. ¿Cuáles son algunas que tenemos aquí en Salvador? On Mother's Day, en el día de la madre. ¿Cuál otro? On Valentine's Day. Valentine's Day. Valentine's Day. On Father's Day. On Father's Day. Dia de la mujer. Dia de la mujer. El día del aguacate. El día de las pupusas. El día de las pupusas. Ajá, esas son celebraciones. Entonces, todas esas celebraciones. Usualmente van a acompañar. Bueno, no, no. Por ejemplo, está Halloween. On Pineapple Day. El día de la piña. Ajá, on Pineapple Day. Ya, los piñas. Ajá. El día del cocote. El día del cocote. Lo hacen en San Lorenzo. En Antiguisaya. Tienes razón. Ajá. El día firulán y voy a enseñar también. Ok. Sigamos, mamá. También recuerden que lo ocupamos con fechas. Y acá, recuerden que es más específico, ¿verdad? Tenemos el día y el mes. Entonces, when is your, when is your, when is your, cuándo es, it's a meeting, cuándo es la reunión. It's on, it's on, let's say. Sí, bien, bien, el primero. Ok. Entonces, it's on first and me. Entonces, es el primero de Maya. Ajá. Y acá. Ok. Sería, oh, it's on first of May. Oh, it's on May first. Entonces, aquí hay una diferencia. También podemos hacerlo al revés. Miren, puede ser. Ubiquen el número primero, después el mes, o el mes primero, después el día. Pero, ¿qué tipo de números son estos? Estos. Primos. Ordinales. Ordinales. ¿Y este? Naturales. Naturales. ¿Cuáles son los dos tipos de números que hay en este caso? Hay unos que nos indican secuencia. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman los números que dicen primero, segundo y tercero? ¿Qué? ¿Cómo se llaman los números que dicen primero, segundo y tercero? ¿Cómo llama el grupo de números? Ordinales. 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 Ya no dieron la respuesta del público. Miren, ustedes no pidieron como y se lo dieron. Entonces, son los ordinales los que vamos utilizando con las fechas. Estos son cardinales. Cardinales. Que son ordinal numbers. Ordinales, cardinales y naturales. Entonces, acá utilizamos los números ordinales con fechas. Entonces, aquí sería on... Yo se lo voy a poner por aquí. On May. On May. That first. Y acá tenemos el artículo. That. ¿Por qué lo ubico ahí? Si ustedes notan, aquí no lo ubiqué. Porque en escritura no lo ubica. Solamente cuando está hablando, lo tiene que mencionar. ¿Cuándo es la reunión? It's on May. That first. May. That first. May. That first. pero no está en escritura no se pone pero sí lo mencionan entonces es el primero también acá y acá lo que voy a poner entre paréntesis no se escribe solamente se menciona aquí pongo no están ahí pero tienen que mencionar en lenguaje hablado no sabía eso eso son las dos formas eso se basa en la británica y americana pero cuando se va mencionando en este caso eso si tenemos que poner el artículo en the first the first of May so May the first pero va en este espacio de acá y ese va acá o acá pero es lo que va entre paréntesis ahí se lo dejo y también tenemos para cerrar ahí parte de un día específico Monday morning on Friday evening on Saturday night and on Sunday afternoon y el domingo por la tarde son parte de un día específico esa es la main difference entre el in y el on que acá sí es más específico no menciona el día y no menciona qué parte del in mañana la tarde la noche o la noche nuevamente la tarde perdón entonces creería yo que nos vamos a quedar por acá pero ya nos pasamos solamente pasamos la asistencia antes de que se vayan a dormir una pregunta Erika hola sí mire es el viernes que pasó lista bueno ya no ya no pude ingresar de nuevo no sé qué pasó pero no no sé se cayó la red ajá pero ya no pude ingresar pero estuvo en toda la clase no hay problema lo único que ya no escuché cuando pasó lista ni nada de eso no se preocupe pero también como siempre se corrobora siempre se corrobora con el listado que nota el Zoom también ajá pero sí siempre tenemos que pasar la lista así en el curso después ahorita les paso asistencia así que nosotros Vidal Miranda Llanes present Ana Gloria Dilla Santos present Beatriz Azucena Rodríguez present Brian Emícar Cortés present Carlos Antonio Vázquez present ahí está Carlos Carmen María Santos Carolina Astrid Cibrián Daisy Carolina Acevedo López present Elni Yamilet Marqués present Ericka Lisset Ramírez Díaz present Gerardo Alexander Ibañez Romero Glenda Esmeralda Cruz Aguilar present Aidee Guadalupe Rafael Ana de Peña present Héctor Antonio Cartagena Katia Elena present present Nelson Atilio Ayala León present Sheila Abigail Alvarado López present thanks Sofía Margarita Torres Hernández present thanks Vanessa Heroína Mexicano Arias present Jacqueline Lisset Dera Ramos present okay so that's all for today guys so we'll see you next class that's going to be tomorrow nos vemos mañana chicos have a good night good night good night good night good night Gracias.